Bueno, arrancamos nuestro flash informativo turismo en minutos y por dónde arrancamos, Gustavo. Arrancamos con este título importante, tiene que ver con Vuelo Madrid-Tokio, la oportunidad de recuperar al emisor japonés. Tras una interrupción de tres años, la aerolínea volvió a operar este vuelo que conecta ambas capitales con una frecuencia de tres veces por semana y una capacidad de 90.000 asientos anuales. Esta ruta que se opera con un Airbus A350 se destaca no solo por su longitud, la más larga de la red Iberia, con 14 horas hacia Tokio y 16 de regreso, sino también por su complejidad logística. Seguimos viajando hasta Centroamérica porque Costa Rica se consolida como líder mundial en turismo accesible. Costa Rica sigue consolidándose con ese liderazgo en turismo accesible impulsado por el aumento en las reservas de propiedades accesibles a través de AirMVMV, que experimentaron un crecimiento del 25% en el primer semestre del año 2024. Este incremento refleja una mayor demanda de personas con discapacidades que buscan alojamientos adaptados y accesibles con características como estacionamiento accesible, acceso sin escaleras y camas a altura accesible, entre otras. Las mujeres representan más del 52% de la fuerza laboral en turismo en Latinoamérica, según el dato de ONU Turismo. Un reciente informe, como decíamos, de ONU Turismo, en colaboración con el Ministerio de Turismo de Paraguay, reveló que las mujeres representan el 52% de la fuerza laboral en el sector turístico en América Latina, alcanzando el 60% en áreas específicas como alojamiento y restauración. En Instante S, te contamos más sobre este informe. Bueno, Europa, París, Madrid y Roma encabezan las reservas para el Puente de Todos los Santos. De acuerdo con datos de la agencia de viajes en línea AirDreams, París, Madrid y Roma lideran las preferencias de los viajeros para el Puente de Todos los Santos, consolidándose como destinos más reservados. Las listas de las 10 ciudades más populares incluyen también a Barcelona, Palma de Mallorca, Londres, Tenerife, Ámsterdam, Gran Canaria y Bilbao. Bueno, como te lo habíamos adelantado hace instante nada más, más del 52% de la fuerza laboral en turismo en América Latina son mujeres, según un dato de ONU Turismo, que en colaboración con el Ministerio de Turismo de Paraguay reveló este dato tan importante. Repetimos, el 52% de la fuerza laboral en el sector turístico en América Latina son mujeres, alcanzando el 60% en áreas específicas como alojamiento y restauraciones. Además, las mujeres también predominan en los estudios de turismo, constituyendo el 69% del total de estudiantes en esta área. El estudio fue presentado en la primera conferencia regional sobre empoderamiento de las mujeres en el turismo, que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, los días 21 y 22 de octubre. En esta conferencia se destacaron tanto los logros como los retos para las mujeres en la industria, donde la precariedad laboral y la sobrecarga de tareas asociadas a roles domésticos siguen siendo desafíos importantes. Sin embargo, la presencia femenina en roles de toma de decisiones es limitada. Solo el 25% de los puestos directivos en ministerios de turismo son ocupados por mujeres. Lo mismo ocurre en la propiedad de empresas turísticas y cargos de responsabilidad. Según el secretario general de ONU Turismo, Sura Polo Likashvili, el turismo tiene un enorme potencial para empoderar a las mujeres en América Latina y el Caribe, regiones en las que ellas son el motor del sector, fue lo que afirmó. La ministra de Turismo de Paraguay, Angie Duarte, subrayó el compromiso de la Secretaria Nacional de Turismo, hablamos de Senatur y ONU Turismo, para ofrecer el rol de las mujeres en el sector turístico. Es un momento clave para destacar la importancia de las mujeres en la industria turística a nivel mundial, señaló alentando a la construcción de un futuro más equitativo. Repetimos, el 52% de la fuerza laboral, según el informe de ONU Turismo y el Ministerio de Turismo de Paraguay, afirmó que el 52% son mujeres. Y otro tema importante, las reservas para el puente de todos los santos, París, Madrid y Roma encabezan el listado. España se destaca como el país preferido por los viajeros, seguido de Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, con Portugal y los Países Bajos también entre los más elegidos. Estados Unidos se destaca como el único destino de larga distancia entre los turistas internacionales que optan por España. Los franceses y alemanes concretan el 48% de las reservas, seguidos por italianos, suicios y británicos. Los destinos más buscados en España son ciudades mediterráneas como Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Málaga, Valencia y Sevilla, así como las islas de Gran Canaria y Tenerife y la ciudad de Bilbao. El título es claro, las empresas turísticas anticipan buenas perspectivas para el 2025. Cuando nos encontramos en la recta final del 2024, un ejercicio que en general ha tenido un buen comportamiento para el sector, las empresas trabajan ya con el foco centrado en el 2025, un año en que atisban con buenas previsiones según avanzaron en la quinta edición del foro turístico de la UNAB. Bueno, abre Secrets Playa Blanca, un nuevo refugio de lujo en Costa Mujeres. El exclusivo Resorts, no solo para adultos con 507 habitaciones, amplía la presencia de la marca Secrets Resorts y Spa en México y refuerza la oferta de Yad Inclusive Collection en el Caribe Mexicano. PromPerú y Avianca acuerdan promover Perú como destino en el exterior. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la conectividad aérea internacional y promocionar los atractivos turísticos de las regiones de Lima, Cusco, Canadá, Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido. Dubái lanza un plan maestro de turismo rural. Responsables de turismo de Dubái tienen sus miras puestas en el desarrollo de las zonas rurales fuera de la metrópolis en el desierto para atraer a un mayor número de turistas. Bueno, cuando nos encontramos ya en lo que es la recta final del 2024, un ejercicio que, en general, ha tenido un buen comportamiento para el sector turístico en algunos países, como es el caso de España, las empresas se trabajan ya con el foco centrado en 2025, un año que anticipan con buenas previsiones, según avanzaron en la quinta edición del foro turístico de la UNAV, hablamos de la Unión Nacional de Agencias de Viajes, que se celebró la semana pasada en Málaga. Teniendo en cuenta la fortaleza de la economía, un mercado al que cada vez se incorporan más clientes y una conectividad que es la mejor que hemos tenido nunca, aseguraron, Dodo apunta que en 2025 va a ser un buen año, según indicó Fernando Sánchez, director general de Icarion. Es un tour operador de World2Meet. El próximo año tiene una pinta excelente en base a las ventas que estamos teniendo hoy, comentó al tiempo que destacó que España no es un mercado maduro y todavía hay mucha capacidad en crecimiento. Respecto al actual ejercicio, explicó que desde noviembre del 2023 ya venían con crecimientos de ventas importantísimos. Llegó la Semana Santa y el mes de mayo y esa tendencia de crecimiento se ralentizó, una circunstancia en la que influyó el fuerte tirón de la compra anticipada unos meses antes. La venta anticipada se perdió con la pandemia y ha costado recuperarla, pero poco a poco ha vuelto, afirmó Chris Powells, director general ejecutivo de Mobile y Tecnologías y moderador de esta mesa de debate en el foro de la UNAV. Repetimos, luego de lo que es este año prácticamente que llega a su fin, hay muy buenas previsiones en cuanto al 2025 para con el turismo en España. Bueno, y turismo de Dubái tiene sus miras puestas en el desarrollo de zonas rurales. Los planes prevén la creación de cinco estaciones de servicio y recreativas y la oferta de una experiencia turística única tanto para los residentes como para los visitantes de Dubái, informó, en este caso, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rasim al-Makaton, príncipe heredero de Dubái y presidente del Consejo Ejecutivo. Ha dicho que se espera que las iniciativas impulsen significativamente el turismo en las zonas rurales de Dubái, proyectando un aumento en el número de visitantes anuales de medio millón a más de tres millones para el 2040 a lo largo de la ruta escénica Sahin al-Shalam. Los planes prevén la creación de cinco estaciones y recreativas junto con proyectos que ya son parte de un esfuerzo más amplio y continuo hasta al menos 2028 para mejorar las regiones rurales alrededor de la ciudad más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Gracias por ver el video.